...dicedecano de la carrera de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico, que ha seguido por supuesto muy atentamente no sólo la cita misma de APEC, sino que anteriormente ha venido también analizando qué es lo que iba y podía ocurrir en el análisis de APEC 2016. Sin duda, dos aspectos aquí son notables. Ya se ha mencionado claramente que un gran ausente es el señor Trump. Y es un ausente que ha estado demasiado presente en realidad en el fondo, porque ha llevado a que muchas cosas queden todavía en el lindero de lo posible, midiendo lo que puede pasar en los Estados Unidos. Y lo segundo es sin duda la presencia de un conjunto de países asiáticos, pero una hegemonía clarísima de China, a la que no podemos estar con los ojos cerrados, sobre todo porque ya el Perú ha venido experimentando una aproximación creciente en los últimos años, que no sé si se traduce o no, eso nos lo va a decir la voz que armarca en un incremento también de inversión y de negocios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Conviene usted que estos han sido los dos puntos centrales. Ahora el tercero es mucho más rico e interesante, que es el de conectividad. ¿No es cierto? Vino una de las estrellas el día que hemos estado cubriendo. Impresionante la cantidad de gente que quería tomarse fotos y conocer a este gran personaje del Facebook. Efectivamente, como usted indica, estamos completamente de acuerdo en el caso del presidente recién electo de los Estados Unidos, el caso de China y la conectividad. Creo que la declaración de Lima, a diferencia de otras declaraciones, tiene un ingrediente especial. Este ingrediente especial en lo político, en lo económico y por la trascendencia es la declaración del libre comercio o la aceptación del libre comercio por parte de China. Este es un tema muy importante, a pesar de que los números no dicen exactamente lo mismo. Porque como ustedes conocen, cuando comenzamos a revisar qué cosa es el libre comercio, y esto no debería oponerse a las libertades económicas, a las libertades políticas que cada país. Yo creo que acá hay un punto de inflexión y esperamos que esto se vaya implementando en la práctica. Por ejemplo, en los índices de libertad económica, China es declarado como no libre. Al revés, de Perú, de Estados Unidos, de Chile, Japón, que son países completamente libres, o en el caso de Perú, moderadamente libre. Si comenzamos a ver las otras libertades, en el caso de Internet es no libre, en el caso de prensa es no libre, y así comenzamos a ver el detalle de las calificaciones de China. Respecto al índice de corrupción y transparencia a nivel mundial, Perú se encuentra en el ranking en el puesto 36 de 100, pero China está en el puesto 37, es decir, tenemos algunos problemas, perdón, en el puesto 37 de 100. Entonces ahí tenemos algunos problemas junto con China en el tema de transparencia. Esto definitivamente es una tarea muy importante para el mercado chino, pero también para todos aquellos que hacemos negocios. Esto no niega en ningún momento las lecciones de economía que vienen dando China con respecto a su crecimiento. Así tenemos, por ejemplo, que en el año 90, China se convirtió, a partir de los años 90, fue creciendo y fue convirtiendo en la fábrica del mundo. Tazas de ahorro muy elevadas, tasas de inversión muy elevadas. En una cifra muy simple, en el año 90, China tenía el 36% de ahorro como porcentaje de su PBI. Hoy día China pasa el 48% de ahorro. Es decir, a diferencia de América Latina, China ha ido capitalizando, en cambio América Latina no. Por otro lado, China poco consumo y mucha inversión, al revés de América Latina, mucho consumo y poca inversión. China en el año 90 dedicaba al consumo el 62%, hoy día dedica apenas el 49%. Entonces, esa dualidad del gran esfuerzo económico que ha llevado a China a ser un gran exportador de manufactura, recuerden que ellos exportan, el 30% de sus exportaciones son de manufactura de alta calidad. Entonces, este es el caso de China, donde conviven estas dos realidades, la económica y por otro lado, la tarea pendiente de las libertades económicas y políticas. Y sobre las cuales va a avanzar. Definitivamente, yo creo que se tiene mucho que avanzar. Y otro tema que usted bien indicó, que va junto en la declaración de Lima, es este esquema del TPP con el FTP, etcétera. Estas siglas, si bien es cierto, hay un trabajo, pero no son fáciles de combinar. Revisando la lista de los países... Le interrumpo, porque tenemos que hacer una pasa y luego analizamos lo que usted señaló, que es importante también. Una pregunta, y que se deriva un poco de si, de todo lo que usted ha venido diciendo y que lo que hemos conversado ahora también hace pocos minutos, es, estamos también en un tema geopolítico, un tema mucho más complejo, en el que tanto dependemos mucho de lo que pase con Estados Unidos, pero también, Vargas Llosa publica el día de ayer un título tremendo, La decadencia de Occidente, donde marca que también la cosa parece ser inevitable. Y, en líneas generales, lo que parece surgir de todas estas circunstancias mundiales, es que se tiene que jugar muy finamente con una multilateralidad. Donde las oportunidades están tanto de uno como de otro lado. Esto supone una compleja situación también para una política como la que está siguiendo nuestra administración. Así es, en la declaración de Lima, cuando se habla de libre comercio, esta multilateralidad se hace presente cuando se está buscando llegar a una área libre comercio. Que no es tan simple, ¿no? El partir del TPP, de las 21 economías en el TPP y 12, y hacer el esfuerzo para acercarse a lo que se llama el RCEP, los acuerdos regionales, que es básicamente los países de ASEAN, más los socios comerciales con los cuales tiene TLC, que es básicamente China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India. Estos dos miembros, China, que no está dentro del TPP, y la India, que no está ni en el TPP ni en APEC, son dos jugadores enormes que le dan mucho poder a lo que llamamos el acuerdo del ASEAN, más su socio del TLEFE. La suma del TPP más el RCEP puede llegar a ser el FTAAP. Esa es una gran pregunta, muy compleja, porque uno de los jugadores importantes dentro del Asia-Pacífico, que no está en ninguno de los dos acuerdos, es Rusia. Rusia es un gran mercado, en la parte geopolítica tiene mucha fuerza, entonces es un jugador donde habría que ver cómo nuestros negociadores, que creo yo que en el caso nuestro tienen mucha experiencia, van a ilvanar para poder hacer realidad, juntar el TPP más estas 16 economías de ASEAN. Probablemente algunos estén, otros no estén, y habría que esperar cuál va a ser el equipo que conforme y cuáles van a ser las ideas del nuevo presidente de los Estados Unidos. Señor Malca, yo quiero formularle una pregunta que ya le hice al señor Bustamante antes, pero la voy a rehacer, basándome ahora, en un dato que aporta el Dario Gestión el día de hoy, tomado de sus colegas de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, digo colegas para no decir competidores, Centrum. Ellos dicen que se prevé una inversión global a partir de APEC de 50 mil millones de dólares, es decir, una cuarta parte de nuestro PBI. ¿En qué sectores ve usted que pueden haber esas inversiones como fruto de los contactos y las prenegociaciones que se hayan podido realizar durante esta semana de APEC? Si uno sigue las cifras, vamos a encontrar que no hay mucha correlación entre lo que se declara y los hechos de inmediato. Lo que usualmente sucede son hechos mediatos, de mediano plazo, largo plazo. Y obviamente las corrientes de inversión no llegan de un momento a otro, salvo que se hayan desarrollado muchas negociaciones y uno llega a anunciar en este tipo de eventos, que usualmente lo hacen de gobierno a gobierno. Llegar a hacer formación bruta de capital como lo ha hecho China, y después entrar a apoyar la internacionalización de su economía, eso sí es una corriente que actualmente muchos países del Asia lo están haciendo. Es decir, invertir para potenciar sus exportaciones. En otras palabras, lo que están haciendo es comenzar a dejar de exportar para empezar a producir en otros países. Esa inversión derivada de la exportación para internalizar, no es un juego de palabras lo que le voy a decir, internalizar para internacionalizar. ¿Qué significa? Que algunos países comienzan a dejar de exportar para comenzar a producir en destino, es decir, por inversión directa extranjera. Esas cifras iban a crecer sustantivamente. Por obvias razones, porque muchos países y las empresas más grandes compiten en ciertas regiones, y América Latina es un país, es una zona donde el per cápita ha ido creciendo en los últimos años y se ha vuelto muy atractivo para captar esas inversiones. Y eso que usted describe, pregunto rapidito, solo para acotar, ¿no afecta el empleo en los países que decían producir en otros destinos? Sí. Sí. Pero depende de qué tipo de empleo. En otras palabras, hay un trade-off. Por ejemplo, China está dejando de producir algunos productos, pero está entrando a producir productos intelectuales. Hablábamos hace poco que la zona libre, la zona de ciencia y tecnología muy cerca a Beijing, ha facturado al 2014 más de 140 mil millones de dólares en patentes. Entonces, la producción de estos activos intangibles como es patentes, creo que de lejos reemplaza al empleo en la producción de bienes. Obviamente, este trade-off implica que algunos ganan, otros pierden. La turbulencia que hay en América del Sur con el caso de Brasil, por ahora no beneficia, pero no se sabe por cuánto tiempo. El día que Brasil decida ya reenfocarse y tener al Asia-Pacífico como un socio estratégico, a pesar de que ellos están en el Atlántico, yo creo que va a ser un jugador muy importante dentro de América del Sur. Nos arrima a todos un poquito. No tanto, porque habría que ver qué es lo que tenemos. Por ahí podemos arrejuntar. Exacto. Yo creo que tenemos varias estrategias de los TLC y acuerdos regionales que el Perú ha venido desarrollando. Yo creo que son las estrategias adecuadas. Bueno, muy bien, economista Oscar Marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante sus alcances. 9 y 15 minutos de la mañana.